Yo tengo un Dios que me ama a mí, y te ama a ti también. Gózate en el Señor. Gózate en el Señor. Yo tengo un Dios que me ama a mí, y te ama a ti también. Gózate en el Señor. Bendición de mi Señor, gozoso estarás. Él imparte amor a tu corazón, y eterna salvación. Yo tengo un Dios que me ama a mí, y te ama a ti también. Gózate en el Señor. Pues ese Dios que te ama a ti, es un Dios de amor. Pues es también el mismo Dios, fuego consumidor. Yo tengo un Dios que me ama a mí, y te ama a ti también. Gózate en el Señor. ¡Gózate en el Señor! ¡Gózate en el Señor! ¡Gózate en el Señor! Gracias por ver el video.